Alrededor de mediodía vienen dos personas con ropa oscura, quienes refirieron a la señora a ser personal de EDEN, les refieren si pueden ingresar al domicilio, que tienen que hacer una verificación de la instalación eléctrica. La señora le da el permiso para que ingrese. En un descuido, permanecieron en el interior de la vivienda alrededor de media hora, y en un descuido de la señora, uno de estas dos personas, estos malvivientes, se apodera de dinero efectivo que estaba en una mesa de luz, producto de ahorro, alrededor de 7.500 pesos. Luego estas personas, a la vez que ya tenían lo que vinieron a buscar, le manifiestan a la anciana que estaba bien la instalación eléctrica, que se podían retirar normalmente. Así que, es más, hasta la abuela los invitó casi a comer. O sea, el engaño fue tan, más allá de la señora, fue más profundo porque le produjo a la señora un sentimiento a ese efectivo, como cuando empezaron a hablar, como le creyó en todo momento. Y bueno, fue tanto el engaño que ellas, cuando se fueron, se pensó que habían actuado de buena manera, ¿no es cierto? Después se dio cuenta que la habían sotraído. Que le robó el dinero. Así es. ¿Otro caso hubo una detención de un vehículo, Bacaró? Ah, sí, en horas de la tarde, en calle San Martín y Giancianti, se procede al secuestro de una camioneta, Isuzu, 4x4. Esta camioneta tiene un pedido de secuestro de hace dos meses a la fecha del Poder Judicial de Junín, a cargo de la autora Lizazo, por hurto de automotor, en donde resulta danificado González Francisco Agustín, domiciliado en Junín. Y la persona, en su momento, que estaba a bordo de la camioneta, el señor Foti Juan Ignacio, de 27 de novedad, el cual fue trasladado a la dependencia, se lo notificó a la formación causa por delito de hurto de automotor y por misma directiva de la doctora Lizazo de Junín, dispuso unos recaudos legales, la notificación a la formación causa, y le otorgó la libertad por acuerdo al artículo 161 del Código Procedente Penal. ¿Esta persona la habría adquirido sin...? Sí, eso es medio confuso la causa que está investigando el Poder Judicial de Junín, por eso no tomó, en realidad lo notificó a la formación causa y lo dispuso la libertad. Así que bueno, la investigación ahora queda en manos del Poder Judicial, nosotros muchos detalles sobre este hecho no tenemos, en realidad lo único que teníamos teníamos que hacer el secuestro de la camioneta, cosa que se hizo en el día de la fecha y se puso a disposición de la justicia al responsable que la tenía la camioneta. y nos llevamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.